El deseo de vivir en un ambiente de paz y seguridad se ha logrado evidenciar en muchos guayaquileños al pasarse otros cantones como Daule y Salitre. Los planes habitacionales con seguridad privada, cámaras en centros comerciales y en las calles ha sido el principal punto a favor. Pero lo bueno, no ha durado mucho. Son varios robos que ha habido aquí en esta ciudadela. A mí ya me han robado tres veces aquí. En los buses asaltan a los pasajeros, a los transeúntes les roban sus pertenencias y en un centro comercial ya se llevaron un carro y en la misma zona violentaron otro. Mientras la gente está en el gimnasio o dan vueltas en los patios de comida, la seguridad es maquillada en un ambiente donde el delincuente aprovecha el mínimo descuido. Y a manera de burla existe esta carpa policial donde, según los moradores, nunca hay policías brindando seguridad. Lo que aprovechan los delincuentes para robar y asaltar a toda hora. Es que solo es la carpa, si se da cuenta no hay nadie que vigile esta parte. En lo que respecta a las urbanizaciones, La Joya, Villa Club, Villa del Rey, La Rioja, Villa Italia, Málaga 1 y 2, y otras, suman cerca de 50 mil previos en toda la parroquia urbana La Aurora. Pero cuando se corre la noticia de un ataque delictivo como lo fue en la etapa Harry de Villa del Rey, quien más se llena de nervios, en el sitio cuatro delincuentes amarraron a los dueños y se llevaron las cosas de valor. Y la seguridad privada brilló por la ausencia. Golpearon a mis familiares, los amaniataron, los pusieron, los amenazaron de muerte, con cuchillos, con pistolas. Ante la realidad, los guayaquileños quienes viven en Daule y Salitre, exigen un plan de acción por parte de la policía, porque de la seguridad privada no tienen garantías. Se ha incrementado tanto logística, personal, para poder atender todo lo que es la problemática de ahí, incluso implementando el tema de chat comunitario. Se ha implementado también lo que es mandar allá el apoyo al móvil UMAC, que son como otro PC móvil. Muchas de estos robos son personas que han venido del otro lado, mejor dicho, no de La Aurora, sino que vienen del sector de Pascuales, y por las cuales estamos incluso realizando puntos de control, lo que es toda la avenida Febres Cordero. Según registros de enero a octubre de este año, el robo a personas han sido 80, el robo a domicilios 43 y de accesorios y autoparte de vehículos 42. Y es que los puntos de seguridad deben funcionar. Se han las carpas, su PC y patrullajes en una parroquia de 160 mil habitantes, con tres oficiales y 36 servidores técnicos operativos. De estos hay que restar cinco, que dejan de patrullar, por custodiar arrestos domiciliarios. Alex Vargas, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.